¿Qué es el candidato de las familias goyaquileñas? Y entre los varios candidatos no encontré un solo candidato que tenga la experiencia para darle seguridad a las familias goyaquileñas, que es uno de los principales problemas del que aqueja ahorita a los goyaquileños y de los que se han quejado. Pero no existe un candidato que tenga la experiencia para darle ese tipo de seguridad a Guayaquil. Y esa policía va a ser precisamente la policía metropolitana, o sea, va a hacer el trabajo que tiene que hacer la policía metropolitana, no andar corriendo a los informales. Hay que ordenar la ciudad, estamos de acuerdo, pero el policía del barrio, el que va a ser un coordinador con la Policía Nacional, va a ser precisamente un policía metropolitana. Ahora, el plan de seguridad se trata de un barrido, como lo hizo el alcalde Julián en Nueva York. Es decir, ellos lo cogieron por cuadras, nosotros tenemos cooperativas, tenemos barrios, ciudadelas. Mi precisión respecto a la movilidad humana deberían ser los trenes elevados, como lo tiene Caracas, como lo tienen en Perú, lo tienen en Lima, lo tienen en Medellín, que es de tal manera que con trenes elevados, eléctrico, porque no es que vamos a ver que después de 30 años necesitamos ser más o menos compatibles con la naturaleza, amigables con la naturaleza, y después de 30 años reciban a venir cuestiones eléctricas de movilidad humana aquí a Guayaquil, cuando otras ciudades de aquí mismo la tienen. Las ordenanzas están muy por debajo de las leyes. Entonces no puede ser que una ordenanza en una ciudad, en un cantón, esté por encima de la ley que rige en todo el país. La ordenanza está por debajo y no puede ser que solo en Guayaquil nos cobren el 70% más de lo que valen las multas. Mire usted el COE, que ahí está en el Código Orgánico Integral Penal, ahí están las multas, ahí están establecidas. Por decirle algo, usted irrumpe la vía de la metrovía. ¿Qué es lo que le dice como sanción la ley? La ley, el 30% de un salario mínimo. ¿Cuánto le cobran aquí? Un salario mínimo. O sea, le están cobrando 70% más de lo que dice la ley que deben de cobrar. La ley, el 30% de un salario mínimo.